¿O Gastón? ¿Ganaban un partido de esos complicados? No, muy complicado. La verdad que se nos vinieron a lo último y bueno, con suerte tuvimos los huevos para ganarlos. Sí, además la verdad que fue muy peleado, con demasiado roce. Demasiado, demasiado. Los refugiados sintieron el partido, creo que hubo mucho roce, pero bueno, no pasó mayor y todo bueno. Muy buen partido. Y qué raro que un equipo con varias ganas nuevas, como el de ustedes, se pudo acoplar tan rápido y ganaron todos los partidos. Sí, la verdad que los chicos acoplaron muy bien. Un equipo totalmente nuevo y bueno, por suerte vamos 4-4. Así que bueno, vamos a seguir así. Gracias, Nero. Gracias a vos.